A ti le buscaron por todos los medios, fue muy difícil llegar al arco, tenías al frente un rival bastante difícil. ¿Qué sensación te queda de este segundo partido acá? Bueno, la verdad que sí, estamos un poco tristes porque teníamos la esperanza de que este partido le íbamos a poder ganar para pasar los cruces estos y ir a semis. Sabíamos que Argentina iba a ser muy difícil, también quisimos ir a ganarlo, no se pudo. Esta era nuestra chance contra Chile, que ya las conocíamos. Venimos últimamente jugando bastantes partidos y sabemos que estamos ahí de ganar nosotras o ellas. Y bueno, intentamos todo, pero no se pudo, así que ahora... Tienen una rivalidad bastante fuerte en 2016 en Perú, ganaron ustedes. Este año habían ganado Chile, se llevaban bastante parejos y eso se ve en el campo. Sí, la verdad que sí, desde el chiclayo que les ganamos, hicimos ahí un muy buen partido y de ahí tuvimos más confianza para saber que estamos ahí siempre de ganarlo. Jugamos en Vancouver también, que ganaron ellas. Después tuvimos unos amistosos que fuimos ahora a jugar, que fue muy productivo para nosotras, venimos mejorando mucho. Y bueno, ahora tenemos técnico nuevo, cambiamos varias cosas para este partido, intentamos cambiar un poco, pero bueno, no pudimos. Los cortos ya son buenas, tuvieron ese primer gol ahí, una falta nuestra dentro del área corto y bueno, la saben aprovechar bien ellas también y fue para ellas hoy. ¿Qué rescatas de lo que ha sido Uruguay en este partido y en general en este torneo? Bueno, creo que la verdad que fueron dos partidos muy difíciles, que dentro de todo intentamos hacer nuestro juego, sabemos que al enfrentarnos con rivales difíciles a veces se nos hace un poco complicado, creo que defendimos bien, estuvimos concentradas, dejamos todo, a veces con Bocha nos cuesta un poco más ante otros rivales, pero bueno, ahora creo que va a ser contra Brasil, así que vamos a intentar dejar todo ese partido y ganar. Claro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.